Música 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 Desde el deshielo muestranos a Jesús Cristo. Amén, Jesús. Viva San Pelayo. Viva. Viva la Virgen de Arantilla. Viva. Que viva el ejemplo de San Pelayo. Viva San Pelayo, todos los acompañantes. Este armazón la ha donado Talleres Vivanco. Armazón del altar. Si no, no, no. Si no, no. ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!